¿Cuál es la realidad que ha encontrado en el marco de este recorrido que ha hecho a nivel nacional conforme a los catástrofes? Bueno, mire, la verdad de las cosas es que la institución a nivel en la capital tiene una súper buena estructura y en algunos departamentos como Cortés, incluso Valle, en la regional de Choluteca está bien, pero hay muchos departamentos que están desguarnecidos, por ejemplo, anduvimos en Lloro y nos hemos dado cuenta que en Lloro no existe ninguna estructura en la cabecera departamental, ninguna estructura física, valga la redundancia, donde poder almacenar, albergar. Ayer tuvimos una buena reunión con el gobernador político de Lloro, con el ingeniero Tomás Ponce y la alcaldesa municipal de Lloro, ya fuimos a ver los terrenos donde hay una disponibilidad de terrenos, una donación donde no solo va a estar COPECO instalado, sino que también va a estar instalado la Cruz Roja y también hay un espacio para bomberos y también para Policía Nacional. Tal vez usted se acuerda, es donde eran las pistas de aterrizaje hace algún tiempo en Lloro, toda esa disponibilidad de terreno la tenemos. También vimos la parte legal de los terrenos, está todo correcto y ya solo es de buscar el financiamiento que lo vamos a empezar a hacer a partir del momento para darle una respuesta a ese departamento que por el lado de Olanchito tiene muchas tragedias, mucha vulnerabilidad y por el lado del Progreso igual, al igual que Santa Bárbara, está en las mismas condiciones. Entonces, ¿con logística no cuenta COPECO? Con logística cuenta, por ejemplo, en el nivel departamental, por ejemplo, en el nivel noroccidental, cuenta con alguna, porque el noroccidente está en San Pedro Sula, ¿no? Y de ahí se esparce para lo que es el departamento de Lloro y para lo que es el departamento de Santa Bárbara. Y en corte, sí, hay buena logística, ellos están nutriendo. El propósito de nosotros es que los departamentos tengan esa independencia, esa independencia dentro de su término territorial, va como lo tiene Choluteca, que Choluteca tiene unas buenas instalaciones y realmente eso fortalece porque a la hora de, recuerde que a la hora de que hayan tragedias o hayan momentos oportunos donde tengamos que albergar gente o tener toda una logística, debemos de tener una sede propia. 11 municipalidades con sus alcaldes se iban a ir a huelga, iban a ir a protestar porque no tienen respuesta en vista de que han estado incomunicados. ¿Qué respuesta les dio COPECO a esa gente? Bueno, mire, nosotros como COPECO hemos andado haciendo las investigaciones y las supervisiones. El problema serio que pasa en algunas alcaldías es que ya la transferencia se dio, pero las transferencias las tenían hipotecadas los gobiernos anteriores. Es el caso de Lloro, nos comentaban ayer. Es decir, se dio la plata, se dio la primera remesa de las transferencias, va. Pero resulta que esa transferencia no les queda nada porque la tenían hipotecada y así pasa con muchas alcaldías. Entonces el gobierno central ha hecho, desde el momento que les suelta sus transferencias, es para darle respuesta a la gente. Ahora no es culpa ni de ellos incluso, al menos que ellos estén repitiendo en su término municipal, de que sus recursos los hayan hipotecado. Pues ese es uno de los problemas. Pero respuesta, sí se le ha dado. Obviamente que hay aldeas en algunos municipios, que es bastante difícil llegar. Por el caso en la zona sur, por los desbordamientos de los ríos, hay comunidades pequeñas que están incomunicadas y es una realidad. Todos tenemos que trabajar, pero nosotros nos hemos desplazado a nivel nacional. Hemos visto, por ejemplo, en Lloro, no se dijo, en Lloro, en el mero centro del río de Lloro, hay como se llama, hay, ¿qué le digo? Hay destrozos. Hay un puente que partió la ciudad por dos partes y la gente que ocupa el hospital tiene que dar una gran vuelta para ir al hospital. Entonces ahí hay que trabajar bastante. Hay un puente. Hay un puente. Tiene que trabajar. Hay un puente. Gracias.